La Cámara de Comercio de Quito emprendió un nuevo proyecto para ayudar a los damnificados de las zonas afectadas de Manaví. Lo hemos denominado HOPEC y con él buscamos emprender una nueva vida reactivando económicamente a la región afectada. Nuestro proyecto HOPEC contempla la construcción de viviendas dignas y una escuela para los damnificados de la terremoto del 16 de abril pasado. Para ello llegamos a un acuerdo con el municipio de San Vicente encargado de la parte legal y que ha facilitado las escrituras de los terrenos debidamente regularizados y con la Cruz Roja Ecuatoriana Núcleo Pichincha que realiza un estudio de suelos para que la construcción sea efectiva por parte de Hogar de Cristo. Gracias a este ejercicio ya instalamos las primeras 10 casas y 11 más están en proceso de construcción. Un total de 21 familias contarán con un nuevo techo donde pernoctar de forma segura. Lo invitamos a ser parte de este grandioso proyecto e impulsar con nosotros un futuro para estos hermanos. Participe con su donación y ayúdenos a que esta gente vuelva a la vida productiva y forje un futuro mejor para el país. Esperamos que se comunique con nosotros www.donation.org y para más información a press.hopecprogram.org